Bueno, si les parece comenzamos, Vicente, Marcela, vamos a arrancar, vamos a ver cómo está en el horario, porque no están todos los y las que van a presentarse en la mesa, en el turno de las 12, así que seguramente se van a sumar a las 12, así que nos juntamos, nos encontramos a las 12, pero por supuesto los invito a que estén acá, que compartamos este momento. Perfecto, entonces quedaríamos para después de las 12. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, para mí es un gusto estar aquí, darles la bienvenida. Hola, voy a tratar de usar el chat para ir sumando alguna información en inglés y en francés, no sé si por si se suma alguien, por política del Congreso debemos sumar la información en francés, así que voy a ir sumando algunas cuestiones. Mi nombre es Jaime Piracón, soy profesor de UNIPE y mi campo de investigación es sobre las relaciones entre los videojuegos y la educación, por eso estoy coordinando esta mesa. Mi nombre es Jaime Piracón y soy profesor aquí en UNIPE y mi campo de investigación es sobre la relación entre los videojuegos y la educación. Algunos anuncios importantes, esperamos que las exposiciones no excedan los 20 minutos, creo que tenemos tiempo suficiente. 20 minutos para cada exposición, así que por favor, cuidado con el tiempo. La primera exposición que tenemos para el día de hoy es el trabajo de Vicky Squires, el título es Promoting Digital Fluency on Post-Secondary Campuses, so Vicky, if you want. So I'm going to share my screen. Is that sharing yet? No. Is that sharing now? Not yet? Not yet? Oh boy, okay. There we go. Yes, we are. Okay. Okay. All right. So my topic is on Promoting Digital Fluency and it's based on a study that we did a few pre-pandemic. So you'll have to excuse some of the findings and so on, because at the time we thought they were good findings and then we went through the pandemic. So what is the definition of learning technologies? It was the use of what we were looking at as learning technologies and on campuses. And so what one, the association for learning technologies would call it is the, it's the broad range of communication, information and related technologies that can be used to support teaching, learning and assessment. And also we want to be able to measure their ability to use digital technology because they need it to access, elevate, create and communicate information. And that's more so now than ever, especially post pandemic, but even prior there, there's a need for our students to be very digital fluent. According to grants, there's a lot of assessment of institutional use of learning technologies so we don't systematically go around and understand what's being used on campuses and how broad the spread is. And that there's a lot of variability even within and across institutions and even in your own department, you may see some students and faculty who are more comfortable with digital and learning technologies. We wanted to know how it was using and how it was being used on our campus at the University of Saskatchewan because of the broader goal to look to improvement, which systems do we use a lot of what might where there might be gaps and so on. So this goes all the way back to 2015 2016 when we started the project and you know projects on campus sometimes take a little time to do. And this this abstract was originally for the 2020 conference. We want to look at how they use their learning technology in their practice, how they envision support how instructors envision this supports future practice, what are their barriers and what enables use. We use Smith Bruce fathering 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 young mancos. Three framework and they develop this at Edinburgh's Napier University. So how looking at three broad uses of technology and how they fit on a continuum and of course there's not strong silos that there's some bleeding over from one from one of the uses to the other. And so, how are these different technologies used and how do we create efficiencies and improve accessibility for different faculty. How do we encourage enriching interaction and foster these skills. So learning tasks can align with any of these levels so the categories are not distinct as I mentioned. And, as you know, a lot of faculty pre pandemic were very hesitant to get into this space. And, and, and some of them had were forced to get into this space during the pandemic and were less comfortable and less fluent than others. So this is what the framework looks like enhancing is you're you're using technology to support the understandings in the learning in simple and effective ways. And it helps their activity and maybe goes beyond the normal lecture style extending them is you now have to manipulate the learning technologies more to use them and extend them. And then empower is using technology that requires higher order individual and collaborative learning. And I'm going to give you some examples of that later. The research team used qualitative case study approach not not a survey but a qualitative case study and we looked for early adopters of did learning technologies and, and had them as part of the groups as well. We looked at one institution and all together we probably talked to 40 40 faculty members and instructors. Using some using focus. But in some circumstances we just couldn't find a time pardon me, where everybody could get together. So we had a few individual interviews as well. And we talked to a total of people from 12 different colleges and schools. So across the spectrum from the hard sciences, the natural sciences, the humanities and social sciences. At first, some of the potential participants were were identified by instructors and then from the participants that we did get them they may have nominated others as well. We wanted diversity intentionally we were trying to get to talk to faculty and instructors who were at different stage of their teaching career, and also what kind of technology that they really like to use. But interestingly, and probably not surprisingly, the most difficult to find were instructors at the empower level, how are they using technologies in a collaborative fashion to to deepen understandings and knowledges. We probably there is a limitation that we may have missed talking to somebody who really was early adopter or a strong proponent of using learning technologies at the time, but we did cover quite a few different colleges and so on. So what were our findings we talked about how it supports student learning so it can support the teaching goals, it can improve the engagement, it can enhance student connection with the course content. And it can improve communication amongst all course participants, improve flexibility and accessibility and allow students to be co constructors of course material, which all all of these types of outcomes promote deeper learning that rather than surface learning of the material. So looking at the types of tools, so looking at the types of tools they were using most often they talked about video so that remember this pre pandemic and now we record everything and have videos all over the place but. This was recording their their lectures and then putting them on the learning management system currently we use canvas at the time that we did the study it was blackboard. And then, and then they would just post all the materials in into the learning management system and. We also had. Some of them had developed some formative types of assessment within there so some maybe self reflective tools. Within the learning management system, there might have been feedback mechanisms. They may have used WebEx. And again, now we use them, but at the time we had WebEx Google Docs what kinds of things. Can you use to have collaborative work with among students having blogs and Twitter and social media involved, although now we're kind of rethinking some of the social media. Because of the issues that can arise, so we need to have a good and robust manage learning management system if we want to promote promote these things so some other tools they might have used. We're things like the e portfolio so a tool where a student can upload their best work and and curate their materials so that they could use it within interviews and so on. And to prove their learning over time so if you wanted to have we, for example, a master's program with 10 graduate courses and you put in one of your best assignments from each of those courses and at the end you defend your e portfolio, as opposed to your. Or as opposed to a document that's a document that's a written document and now, of course, we have had let's we have zoom we have breakout rooms. So at the time the the faculty who are using these. With these tools were seen as early adopters and they they had. Had given lots of talks to faculty fellow faculty around why would you use these and top hat. Those kinds of early kinds of survey tools within a classroom. Those were still pretty brand new. But we need to have institutional commitment and support and central support and again the pandemic may push this. Much further down the stream and that many of the the classrooms did not have. The the right technologies to do lecture capture, for example, they didn't have videos you might have a video on a camera. The learning management tools you're using blackboard isn't has some good features, but canvas has much more zoom is much more intuitive and useful for breakout rooms and so on. At least that was my experience and you also need consistent and timely support. So you can't have someone using a learning technology on a Saturday morning and expect that they can get technology help or technical help when they needed it that last minute. In our college, because we teach a lot of teachers who are working in the field, our classes are on Saturdays primarily for graduate classes and so and that's typically not a day of work on campuses in Canada. And so we've run into lots of trouble when you try to incorporate say TEDx talks and have all these different things on on the goal. Again, they really the universities really stepped up their game with the with the pandemic and increased numbers of people who could help faculty with course development and understanding what tools were available. We had more technical people, we had more technical people hired to help people working remotely. And in Canada, we worked remotely. For most of I would say most of the last two years, the undergrad students went back a little bit more in person last January. And then the grad students primarily did not so we're looking forward to this fall and getting getting a better balance a sense of balance. And we need to develop interest and awareness in these technologies so a question that i'm wondering about post pandemic is how many more. How many faculty will continue to use all of the vast array of tools that we've developed and how many will step away and say. I'm only going to do it face to face and i'm not going to bother with trying to do hybrid or bother with putting my materials online. Another thing we noticed was that for students who had English as a second language for students who had multiple personal responsibilities like family. For students who had disabilities, the access to the materials in an asynchronous fashion, whether or not you were doing synchronous zoom meetings for your classes. Was super helpful for them to go back and it deepened their learning and it helped them study. And so instructors need that space and time to explore and often, as you know, we're just doing things just in time and don't have a lot of time for practicing and exploring and adopting. So if if, for example, you're using blackboard learning management system and also, and this was really weird timing. We moved to canvas and that was announced maybe two months before the pandemic shut down. So we were trying to adopt a new learning management system at the beginning of the pandemic. Lastly, if if you convince instructors of the enhanced learning outcomes using these technologies, then you then they may adopt them and keep them and continue to explore using them and, as you know, these tools will continue to evolve very quickly. And so we can't sit back and just say okay now the pandemics over I know these tools that's what I'm using, there will be new things on the horizon for sure. We need reliable available and appropriate facilities, we need that reliable support. And if you have a learning management system, you need to make sure that that they can can help you so if you have some faculty who are using their own program. So maybe our our technical support doesn't know how to support you with that, for example, or if you have a enterprise tool that runs across the campus. It's so much easier for a whole team to be well versed in that to help you out in a timely fashion. And also lack of flexibility in scheduling is a huge problem, and I think that probably carries campus to campus, and especially if you only have a few rooms that are technology enabled. And often our institutions, especially I don't know what Argentina in Canada, we're perceived as privileging research over teaching teaching is something you have to do, and you do it, you give your minimum attention to that because you're rewarded for your research and not your teaching so much. So what are the implications for policy and practice you need to have a good institutional vision and have kind of a strategic plan and operational plan how how the campus will use the learning technologies. And you need to develop and implement strategies that support the innovators so often we don't, we don't know all the things that are out there, but you have some keeners some real. People, people who are are on the cusp of learning all new things, they need to be advising and supporting your your teaching and learning team to help all of campus with what these new tools are. And you need to have in class or tutorial supports co curricular opportunities so students have that capacity. One thing we tend to ignore or assume is that every student knows how to use these tools, and they have access to good good Wi Fi and Internet that they have the laptop. Or, or, or their own desktop at home, and that is simply not the case and in the pandemic when everybody absolutely needed one. We had to do some. You know, library sharing or less of laptops. We also need to integrate learning technologies into the teaching quality framework so. When you have. When you have a learning framework for your institution need to say how do these learning tools work in. We found that the 3E framework was helpful in talking this through to with individual faculty. But then, when you look at the institution as a whole, we don't tend to spend a lot of time on empowering tools, because we have maybe one group project or whatever our classes are not really set up as all all around teams and team outcomes. And the policy analysis framework is helpful when you look at an institution institutional environment so if you're examining how this should be implemented sort of think about the steps of policy development. And what are the best practices for developing e learning technologies and supporting people and looking at students success with regard to particular learning technology can help you build the case so that you can persuade others that this particular tool is very helpful. And like I said, I think some some faculty through the pandemic were convinced now, and would never go back that you need to have these materials you can you can embed different things such as Google Docs and so on, but you'll continue to have those who don't. So that's it for my presentation and there's some references for you. Thank you. Thank you very much Vicky. Very interesting. Very interesting. Si les parece al final damos un espacio para las preguntas, at the end we can take time for the questions. And then. Yes, that's great. And I really do apologize that I have to leave early in about half an hour. So because of a meeting that was called. So by my dean. So I will stay on as long as I can. And that's okay. 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 No problem. And the next presentation. Lori. Okay. Sure. Sure. So. One question, Jaime. Sorry. Yeah. mandé un mensaje porque me parece que hubo un cambio en el orden porque a la tarde hay otros cuatro así que alguien debe haber pasado de la mañana a la tarde no no a la a las 12 en el cronograma que les pase yo los tengo a ustedes en el primer día a las 12 son los primeros pero por el sitio que entramos recién nosotros no el que vale es el tuyo sí perfecto ok y lori yes hi hi everyone so my first language is french the français i will do my presentation in english so let's share my presentation just a sec ok ok so does everything work fine ok cool so well thank you for welcoming me the title of my presentation today is overcoming the moving things are alive misconceptions in biology requires inhibitory control results from an eg study so my name is lori and i'm a professor at the university of quebec in montreal and i'm part of a i'm i'm co-directing a research lab that focuses on understanding uh the the brain mechanisms um involved in many types of learning from early childhood to adulthood and so from this presentation uh i will talk about one specific mechanism that is uh inhibitory control and i will discuss a very specific type of methodology uh eg electron cephalography uh that can be used uh to identify the mobilization of inhibitory control so um for a little bit of background um it is uh very well demonstrated in the literature that students of different ages uh old misconceptions about different natural phenomena uh for example they often think that uh it is warmer during summer because the earth is closer to the sun which is not completely scientifically valid or that uh only one wire is sufficient to light a bulb in electricity or that a heavier ball will fall faster to the ground than a lighter one uh which is also uh not true from a scientific point of view and so the old these misconceptions even before entering school and when they enter school and we try to teach them the scientific uh concepts uh those misconceptions can represent an obstacle to a science uh conceptual development and learning so it can be more difficult to teach students some scientific concepts because of those misconceptions that they are holding to uh and so the question was for a certain time in the scientific literature so when they learn the scientific concepts uh do these misconceptions disappear are these misconceptions replaced by the scientific concept uh and so in the in the um last uh 10 years i would say uh studied have shown that uh these misconceptions would not disappear they would still coexist with the scientific concept that are learned and that experts um would be able to resist the those misconceptions when the context requires it by using a specific mechanism that is uh inhibition inhibitory control and inhibitory control and inhibitory control is a cognitive mechanism that allows to resist uh temptation automatisms uh very spontaneous and intuitive uh responses uh including misconceptions and so different tools uh have been used in the last couple of years to infer inhibition in a context of uh science for example fmri so functional magnetic uh resonance uh imaging uh that can be used to 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 look what happens in the brain when uh people uh answer to some questions in science and also reaction times and if we look a little bit at these uh these results uh it has been shown for for instance that experts in science will activate more than novices in science some brain regions of the prefrontal cortex that are known to be associated with inhibition when they answer correctly questions that are related to a common misconceptions in physics but also in electricity so uh we could have thought that that experts would just only answer correctly because they know they know the correct answer and they have replaced their misconception with this correct answer but still it seems that um even though they are expert they still need to mobilize specific brain region that are associated with this capacity to resist to control these intuitions in order to answer correctly so it appears that these misconceptions would not have disappeared from the from from their brain they would have learned to resist them uh and um in in convergence with uh with these results um some studies have used reaction times because reaction reaction times can provide a good indication of the complexity of the reasoning involved in a task and we have we have see that longer reaction times are usually observed when participants need to overcome a misconception for instance um about buoyancy and other misconceptions in science and give a correct answer so we have seen that they need longer time to process probably because they need to demonstrate inhibitory control which is a an additional step in reasoning for these misconceptions uh and this longer reaction time have also been observed in uh 15 to 16 years old students when they need to overcome a very simple misconception uh which is that objects that move are living uh uh or moving things are alive for example a car uh income present to a plant so this conception is to think that that things that move are alive uh and it's also more difficult to to identify non-moving non-moving things uh uh but living things as being alive okay in contrast uh and so uh the the questions that we ask yourself is another possible avenue to see if anybody if inhibitory control is uh is necessary would be to use eeg electroencephalography uh and it appears relevant to do so because um inhibitory control is such a complex process um that uh that uh there appears to be a relevance of using multiple measures to infer this process um and literate scientific literature also suggests that some specific eeg patterns would be linked to inhibitory control such as the n2000 and p3 n200 and p2 p300 complex um that has been identified in very very classical task uh measuring inhibitory control such as a go-no-go as the stroop task and also the late positive potential component lpp that has also been identified in the literature when participants need to demonstrate inhibitory control um so in addition eeg also provides an excellent time resolutions which is required in these type of experiments uh and it also has the advantage of uh being associated to a very low cost compared to other methodology such as fmri so the questions we uh we asked ourselves was can we observe a difference that is typically associated with inhibition in eeg patterns uh for tasks that are related to common misconceptions in science so eeg have been i've been used to to target inhibitory control in a few contexts but not specifically in the context of resisting to a misconception in science so to answer these questions uh we recruited uh participants uh 28 participants adults that were uh undergraduate students in management uh uh in montreal uh that had very minimal science education background uh and of course no neurological condition or diagnosed learning difficulties and we design a cognitive task to target uh the well-known science misconceptions that i talked about a few minutes a few seconds ago uh moving things are alive and we design a task using e prime uh with different type of stimuli that i will present in a in the next slide and the total duration was approximately 20 minutes and we asked participants to say if they agree or not with the the stimuli that we presented to them and while they answer we recorded their their eeg signals so there were different types of stimuli um some of them were moving and living others were non-moving and living others were non-moving and non-living and others were moving and non-living okay so there were like the four conditions and we asked the participants so which of these two objects is living and there were intuitive conditions and counterintuitive ones so in the intuitive ones the moving things was also the living one so it was in accordance with the intuitive conception that moving things are alive and in the counterintuitive one the moving thing was not the living one okay so they need to resist their tendency to say that the moving things was the living one and it appears very uh simple uh but it was really demonstrated in reaction time study that even adolescents need to still resist this intuitive conceptions uh so we wanted to see if it was possible to detect this with uh electroencephalography so as for the timeline of the experimental procedures so there was a fixation cross uh and then counterintuitive and intuitive uh trials were randomly presented and so for each one the participants were just uh answering uh which of uh the two objects uh was the living one um and uh while they were doing the task so we recorded uh eeg data with uh this type of uh of cap uh with 64 electrodes uh after the the data collection we we did all the typical uh signal pre-processing using brain visions so we first uh filter the frequencies remove all the artifact and did the the regular type of correction uh we averaged the signals and then uh synchronized the data with specific markers and afterwards we did the analysis using uh the brainstorm uh software that uh has been uh uh created here in montreal but by our colleagues at megill uh and to um to um look at the difference between the two type of conditions so intuitive and counterintuitive well we did t-test but over the erp potentials so the electric the electrical signals uh captured by the electroencephalography uh at different places on the on the scalp region um so if we take a look at the behavioral results first um so as it was expected um the counterintuitive so ci uh stimuli or trial were associated uh with significantly lower accuracy so the participants made more mistakes for the counterintuitive trials and they also took uh they also uh show a higher reaction time for these type of trials okay which is totally what was expected and completely in line with previous results in the literature uh now if we have a look at the eeg results uh you can see here the the amplitude of the electric the electric signals for two erp components that are known to be uh to be related to inhibitory control so as i said before the m2 or n2 200 and the lpp and these figures show the difference in terms of uh electrical amplitude for different locations on the scalp for in blue the counter intuitive conditions and in orange the intuitive ones so you can see that at a few locations um there is a significant difference um oops um notably uh for the lpp component in the uh parietal region okay the p uh we can observe a significant difference and uh in at the n200 location component uh there are a couple of significant difference uh at uh at multiple uh scalp regions uh another way to present the results is just uh using a more basic table so it's uh basically the same uh the same results uh but presented with uh with numbers this time instead of graph uh so again i just uh evidence uh and highlighted the fact uh that there were multiple significant difference in a number of scalp regions for those two components so n2 and lpp that plays a central role in in displaying inhibitory control so so what does these results say so the question we were asking ourselves at the very beginning was can we observe a difference that is typically associated with inhibition in eeg patterns for a task that is uh related to a common misconception in science so it appears that we can detect inhibitory control in the context of a task in science um the results uh highlight that adults uh rely on inhibition when they need to correctly evaluate counterintuitive stimuli uh when they have to discriminate living and non-living things uh so in that sense eeg appears to be a useful tool for evaluating the need for inhibition in science learning context we have observed significant difference at two location as i said the n200 and the lpp um time locations between our two conditions of interest um with a higher mobilization for the counterintuitive condition and those two erp components are associated with response inhibition more specifically the n200 is associated with a conflict detection so a detection of a conflict between two uh possible responses and the lpp location is known to be associated with conflict resolution and selection of a response response selection okay so it appears completely logical that for counterintuitive stimuli uh in this specific context of this task regarding non-living living things uh in science learning uh when they they have to uh um evaluate counterintuitive uh stimuli participants had to detect this conflict this potent this potential conflict uh caused by the by the the frequent misconception and had to mobilize specific brain regions to resolve the conflict and be able to to select the appropriate the appropriate uh the appropriate answer in this context um as the results show us the 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 main um signal differences were located in the parietal area but also in the frontal and central areas but since it it was not um analysis that were done to spite specifically identify the locations uh it's not really relevant but it appears relevant to mention though that the same areas were also mentioned a couple of times in the literature so the 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 results appear current um regarding the limits though um the n200 and the lpp erp components can also be associated with uh a broader spectrum of cognitive cognitive contracts uh constructs sorry other than inhibition for example attentional monitoring uh salience processing uh etc though so um we cannot um pinpoint directly inhibition with only this measurement uh but since it is in accordance with a broad literature on the subject it's a very very it appears very logical to think that it is inhibitory control uh but we cannot infer and pinpoint specifically inhibitory control only by uh by measuring n200 and lpp though so it is a limit to this project and also in terms of ecological validity our participants were adult participants so it would be uh really uh really interesting to um do um a project with younger students that are in the process of learning about living things um to see if at the beginning of learning they they need inhibitory control to uh access and understand uh the scientific concept of uh of living learning um so if we think and discuss further avenues of research uh well we could repeat the same protocol with younger students we could also add um other type of measurements to have a better spatial look locally localization so for example by doing other types of analysis and data collection with eeg or by using a complementary measure such as fmri fmri sorry and it could also appear very relevant to design a protocol aiming specifically to compare different type of misconceptions to see if some are associated with a greater need for inhibitory control than others which could be a sign that there are more that these scientific concepts will possibly be more difficult uh to grasp for students um so thank you that was my presentation i will be very happy to answer your your questions thank you very much lori very interesting um at the end i uh i i i i give you a comment uh and the next presentation uh victoria la siguiente presentación victoria del um de la presentación que sigue se enmarca y voy a intentar ir avanzando y contando un poco en un diploma que se nutre se centra en la Universidad Nacional de General San Martín, es un diploma de estudios avanzados en la enseñanza de la matemática para profesores de nivel secundario, y la investigación que sigue, se han resultado algunos intercambios con docentes, que como compartía Vicky al principio, son docentes de la Corte de 2019, aunque el diploma continúa, porque esto había sido pensado para el Congreso 2020, sin embargo, hemos ido avanzando, así que también voy a compartir algunas ideas que han surgido en estos años también. Para organizar la intervención, presento como el recorrido que voy a seguir. Voy a utilizar los primeros minutos para compartir con ustedes el marco teórico que marca la comunicación, y además la experiencia que voy a presentar, por otro lado, contextualizar esta experiencia, haciendo un poco más foco y explicando bien de qué se trata este diploma, mostrar algunos intercambios que se produjeron específicamente en la experiencia con docentes, y luego presentar algunas conclusiones y perspectivas. Bueno, entre las ideas que organizan, o el marco teórico referencial que organiza esta comunicación breve, hay una primera idea que venimos trabajando desde el año 2017, presentando ideas en distintos congresos de alfabetización, que tiene que ver con pensar cómo la alfabetización ha ido avanzando en los últimos 60 años, y es un poco lo que se compartía ayer en el inicio del Congreso, en las conferencias inaugurales. Pensar que inicialmente, a fines del siglo XIX, los sistemas educativos se asociaban a la alfabetización a aquellas naciones que estaban en formación y que veían pueblos con altos grados de analfabetismo. Ahora, en los años 70, a partir de las ideas freirianas, se empieza a crecer la alfabetización en sentidos de descifrar la realidad y del vínculo personal que tiene la persona con su entorno, cómo se vincula con el desarrollo personal y la acción social de las personas. En los años 80 y los 90, con la explosión, si se me permite la palabra, de la tecnología, la idea de alfabetización se amplía y se siente la necesidad teórica de incorporar múltiples lenguajes, y entonces comenzamos a hablar de multialfabetización. Y en los últimos años, en las líneas de investigación, se habla de la alfabetización integral, como este proceso que involucra, Vicky decía, distintas acciones, que hablaba de acceder, evaluar y usar las tecnologías para comprender y leer el mundo en su complejidad. Ahora, esta alfabetización integral cobra especial sentido en marcos de desigualdades crecientes, en donde lo que se nos exige a las políticas educativas es que tengan en cuenta esta alfabetización, para que al finalizar la educación obligatoria, la alfabetización o la no alfabetización integral no sea causa de exclusión social. Esto es lo que sustenta, las ideas que sustentan el diploma, y a partir de lo cual empezamos a pensar, en que si pensamos a los sujetos como sujetos de derecho a la educación, tienen sujetos de derecho a estar alfabetizados, y por lo tanto lo que proponemos es que dentro de las diversas alfabetizaciones, pensar una en particular, que es la alfabetización informacional, que creemos que sostiene y constituye a las demás alfabetizaciones. Pensamos a la alfabetización informacional como aquella que permite reconocer actitudes y habilidades para la gestión de la información. Pensamos en que las y los estudiantes, pero también las y los docentes, tienen que ser capaces de determinar la necesidad de información, para después implementar características y estrategias de búsqueda, y poder ir avanzando hacia una evaluación de esa información con la que se encuentran, no evaluar la pertenencia de los resultados y de los datos que encontraron, poder hacer un uso de esa información y luego comunicar resultados. Esta alfabetización informacional requiere de pasar por distintos niveles y etapas de gestión que necesitan de ser enseñados y acompañados en la escuela. A través de distintas experiencias anteriores a las que voy a mostrar con escuelas públicas del Partido General San Martín en el conurbano de la provincia de Buenos Aires en Argentina, se observaba que las prácticas escolares que había en el nivel secundario en torno a la alfabetización informacional tenía que ver con llevar a los chicos a la biblioteca y enseñarles a buscar información, o en algunas materias como lengua o literatura, explicitar que tenían que citar cuando escribían un ensayo. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar con que, bueno, si realmente esto es así, o si creemos en que todas las disciplinas tienen que aportar a esta alfabetización informacional. Ahora, si pensamos en esta alfabetización informacional y pensamos en los avances que va teniendo la tecnología, nuevamente queda el concepto, queda corto, por decirlo de algún modo, y tenemos que ampliarlo considerando las habilidades digitales. Los indicadores de expansión de la sociedad digital invitan a considerar estas estrategias de búsqueda, nuestras habilidades operativas, habilidades de gestión, de creación, y habilidades sociales respecto de la información, que un poco Vicky las comentaba al principio cuando hablaba de la experiencia en Canadá, que tiene que ver con cómo la tecnología está al servicio de esta gestión de la información. Entonces empezamos a hablar y a pensar en una alfabetización informacional que es también digital. Ahora, por considerar estas dos características, a mí particularmente, y es lo que vengo a presentar hoy, me interesa pensarlo en tanto cómo se producen los datos y cómo gestionamos los datos en la sociedad digital. Y específicamente lo que propongo es pensar qué es lo que sucede en la gestión de los datos estadísticos. El trabajo que sigue, la experiencia, tiene que ver con docentes de matemática, y por eso hablábamos hace un rato cuando en el 2016-2017 pensábamos, bueno, sí, pensar en alfabetización es solo patrimonio de las bibliotecas, los bibliotecarios y los docentes de lengua y literatura, o si también las otras áreas tienen que trabajar con esto. En función de esto empezamos a pensar que, bueno, cómo hacemos desde matemática para que la transversalidad sea real, y realmente haya una reflexión crítica sobre el uso y la gestión de la información. Históricamente, la estadística tenía como dos grandes ramas, una división clásica que era la estadística descriptiva y la estadística inferencial, hace muchísimos años que se viene hablando del análisis exploratorio de datos, del manejo de los datos, que supera esta idea de estadística inferencial y estadística descriptiva, y que lo que nos pone a pensar es que las capacidades de cálculo de las herramientas digitales generan un boom en la gráfica computacional que hace que la gestión de los datos que tenemos sea distinta, y se veía recién, prestaba mucha atención al trabajo que presentaba Lory, y cómo las herramientas digitales están al servicio de esta gestión de los datos y de la información y el análisis de gráficos. Particularmente para todo lo que tiene que ver con el análisis de gráficos, se considera una secuencia que tiene cuatro niveles, que tiene que ver con mirar los datos, mirar entre los datos, más allá de los datos, y detrás de los datos. Estos cuatro niveles los recorren los estudiantes, también los recorren los ciudadanos comunes, y sobre todo los docentes. En general, el ciudadano que no está alfabetizado en gestión de la información, cuando se enfrenta a un gráfico, se queda en mirar los datos, es decir, es una lectura literal de aquello que ve, sin poder establecer relaciones entre los datos que observan en un gráfico estadístico, y no puede llegar siquiera a mirar más allá de los datos, que tienen que ver con poder no solo hacer interrelaciones, sino llegar a sacar inferencias, poder hipotetizar que es lo que hacemos en investigación. Y mirar detrás de los datos, que implica considerar que esos datos son producidos por personas, agentes, periodistas, investigadores, que tienen una agenda particular, y que por ende, los datos en sí, no son carentes de una gestión social de la información. Estas tres grandes líneas, considerar la alfabetización integral, la alfabetización informacional atravesada por lo digital, y el trabajo en estadística con el manejo de datos, es lo que nos planteó pensar la formación docente, y a partir de ahí fue que en el año 2019 comenzamos a pensar en la posibilidad de pensar en esta formación docente, y en tener una propuesta federal, y por eso la pensamos en clave virtual, para pensar con los docentes de matemática estas cuestiones. Se generó un diploma, en el que dentro de los seminarios se encontraba el seminario de problemas de enseñanza de la estadística, y trabajábamos estas tres componentes que recién presenté, resumidamente. Cuando pensábamos en diploma, y empezábamos a estructurar, y para contextualizar desde dónde estoy hablando, comenzamos a pensar, bueno, en Argentina, y en general, cuando uno mira en educación comparada, hay distintas concepciones respecto de la formación docente continua, ¿no? Se piensa por un lado con la formación, como propongo acá, por un lado como perfeccionamiento, como reciclaje, como actualización, formación en servicios. A nosotros nos interesa posicionarnos desde el desarrollo profesional docente, porque entendemos que posicionarnos desde este lado coloca a los docentes a mirar su trabajo, pero también a mirar el tipo de saberes, las capacidades que se esperan de ellos para desempeñarse. No solo en el sistema educativo, sino en la sociedad. Entonces, a partir de aquí, es que comenzamos a pensar en esta propuesta de diploma que contempla el conocimiento especializado del profesor de matemática, que es un modelo para mirar la formación docente en matemática particularmente, que tiene que ver con que no solo es necesario que sepan matemática, y aquellas cuestiones que tienen que ver con la estructura y la forma de pensar matemático, sino también que hay un conocimiento respecto de la enseñanza, de las características del aprendizaje y de los estándares, que está atravesado sin dudas y que se ve modificado especialmente en estadística con lo que tiene que ver con la gestión de la información en entornos digitales. Para eso, lo que voy a presentar es una experiencia que está analizada desde un acertamiento de corte cualitativo e interpretativo. Es un estudio de caso de la Corte 2019, aunque se continuó con distintas cortes, en donde lo que nos proponíamos era comprender el conocimiento didáctico que el grupo de profesores y profesoras que en ese momento cruzaba, que eran docentes de cinco provincias distintas de la República Argentina, tenía respecto de la matemática y de la enseñanza de la estadística y la interpretación de la información en gráficos, y cómo esto dialogaba con la alfabetización digital. Para eso, lo que nos propusimos para mirar estas experiencias fue pensar en el conocimiento didáctico del contenido, y en función de eso establecimos distintas categorías de análisis. No voy a poner ahora por menorizar categorías de análisis porque no tienen sentido, las comparto, y sí presentar algunas cuestiones de la experiencia. Primeramente, lo que propusimos a los docentes fue observar un gráfico que para no entrar en discusiones que tenían que ver con contextos sociales actuales, sino que lo que nos interesaba era discutir la construcción de los gráficos, proponíamos un gráfico del diario El País, España, en donde les pedíamos que observen a ver qué era lo que podían ver en este trayecto de formación. Y si uno mira con atención, hay una cuestión que es llamativa en este gráfico, que es que si uno puede mirar el gráfico circular, marca el 49,64%, y un 49,64% es la mitad del gráfico, menos de la mitad, y sin embargo, ese sector circular abarca por sobre la mitad. La mayoría de los docentes que usaban este gráfico no podía, no notaba esta diferencia, lo que nos hacía una primera alerta respecto de qué miraban cuando miraban los datos, que estaban recién en un primer nivel. Y a partir de ahí le comenzábamos a hacer preguntas respecto de cómo gestionarían, se utilizarían los gráficos que estaban en los medios de comunicación para trabajar con las y los estudiantes del nivel secundario, y qué preguntas les harían a estos estudiantes. Y entonces, los docentes empezaban a intercambiar entre ellos en un foro, porque les comentaba que esta propuesta de formación es virtual, justamente esto es lo que hace que tenga este carácter federal. Y empezaban a pensar en preguntas que tenían que ver con que digan la cantidad de créditos hipotecarios que se daban en el mes de junio, bueno, se iban en disminución en algún aumento, las preguntas seguían estando muy ligadas a un análisis de los gráficos básico, un nivel inicial que partía de mirar la información que estaba. Entonces, a través de los intercambios que se empezaron a generar, una docente, no importa todo lo que dice, pero al leer a su colega docente, empieza a decir, yo creo que siempre hacemos preguntas que están ligadas a mirar la información y lo que los profesores nos vienen proponiendo es ir un poco más, empieza a decir, en esta discusión que se tenía entre colegas. Entonces empieza a decir, bueno, podemos tener categorías de preguntas que es lo que ella desarma y desglosa acá, lo que me interesa que veamos es la cantidad de preguntas que puede empezar a hacerte, que las separa en tres grupos que tenían que ver con preguntas del contenido estadístico, le llamaba a ella de lectura simple, preguntas que tenían que ver con extracción de evidencias y después preguntas que tenían que ver con una lectura crítica y entonces les preguntaba que por qué creían que el diario El País había elegido ese gráfico y no otro tipo de gráfico. Y en función de esto, de esta intervención, otra colega empieza a despertar este interés por el análisis digital de la información y dice lo que Isabel comparte me invita a pensar en qué pasa si pensamos en otros tipos de gráficos. Entonces les propusimos pensar qué herramientas digitales utilizarían para eso, bueno, obviamente lo primero que los docentes en matemáticas dicen son software como Excel y GeoGebra, y a partir de esto empezaron a ellos gestionar datos en información en plataformas o utilizando recursos digitales de observar qué es lo que pasaba y la potencialidad que tiene el recurso digital en este caso particular de la estadística a diferencia de hacer este tipo de análisis a mano, ¿no? Si uno tendría que ponerse a hacer estos gráficos a mano implica generar con lápiz, papel y regla distintas escalas y acota la tarea a una tarea de producción y no nos permite centrarnos en el análisis de la información y es la potencialidad de la herramienta digital al servicio de la estadística. Bueno, los docentes empezaron a ver estas tensiones a poder discutir cuestiones de su conocimiento matemático en relación a las escalas de los gráficos y otras cuestiones con cuestiones que tienen que ver con la alfabetización informacional y las cuestiones digitales. Y a partir de eso pudieron llegar a nuevas preguntas y conclusiones respecto de bueno, una vez que logramos esto y que pudieron discutir estos en los foros se preguntaban ¿qué tipo de gráficos será el más adecuado? ¿Qué pasa si la investigación la realizan otros? ¿Quiénes realizaron esta investigación? Lo que pudimos ver es que en el transcurso de los 15 días que se desarrolló esta experiencia docentes que estaban muy pegados a análisis de gráficos iniciales lograron avanzar en niveles que tenían que ver con una comprensión de poder empezar a mirar detrás de los datos. Si nosotros hubiésemos propuesto directamente una actividad en donde se comparaba la situación y muy posiblemente los docentes no hubiesen llegado a vivenciar esta actividad. Muchas veces lo que vive o lo que estos docentes replicaban en las clases era que lo que ellos trabajaban era la construcción de gráficos per se desligados de aquellos contenidos sociales que lo respaldan. Y lo que queríamos trabajar y veníamos trabajando con ellos es esta relación respecto de la matemática que muchas veces se dice oralmente es una construcción social pero cuesta entender que esta construcción social hay que poder transmitirla en el aula como aquella que realmente es una matemática que está construida por las interacciones sociales y que entonces las lecturas de los gráficos no son limpias ni carecen de intencionalidades de todo. Lo que compartíamos con los docentes para empezar a cerrar las ideas es que sin duda los datos de consumos masivos que se distribuyen por medio de los medios de comunicación y que están disponibles en los soportes digitales son recopilados y presentados por personas con agendas e intereses particulares y es importante que estas discusiones las comencemos a dar con las y los estudiantes del nivel secundario. Usualmente en la escolarización obligatoria nos detenemos a enseñar métodos de organización y análisis estadísticos de datos o la aplicación de técnicas de promedios medias medianas y se pierde de vista las creencias y las actitudes que subyacen a los datos y que también merecen ser tenidas en cuenta cuando pensamos en el manejo de la información en contextos digitales. Entonces pensar la alfabetización informacional en la escuela implica un trabajo tanto de forma explícita en el aula de matemática respecto al proceso de gestión de la información como también lo amerita con otras áreas de conocimiento a las que usualmente le asignamos este dedo. A través de las categorías que presenté y que dije que no iba a andar porque no tiene sentido en esta comunicación breve lo que logramos analizar es que el grupo de profesores con el que se trabajó si bien conocía las posibilidades y potencialidades de la enseñanza de la estadística no lograba ver todavía que estaban condicionadas por la naturaleza del contenido elegido y por otro lado que estaban mediadas por esta alfabetización informacional digital. Se logró analizar recursos didácticos para el aula que permitieron trabajar con los docentes el conocimiento que tenían respecto al contenido enseñado es decir pudimos trabajar cuestiones relativas al análisis de gráficos a la construcción de gráficos a conocer software como Excel y GeoGebra para la construcción de gráficos que son conocimientos propios del contenido pero por otro lado se pudo interpelar el sentido y desnaturalizar las secuencias de aprendizaje para poder analizar y manejar datos utilizando habilidades digitales. Nos queda como perspectiva y que continuamos trabajando estos años indagar si el conocimiento didáctico que tiene el profesor de matemáticas en relación al análisis exploratorio de datos tiene relaciones específicas con las habilidades digitales en otros dispositivos estuvimos indagando y trabajando con algunas potencialidades específicas de GeoGebra que los docentes lo asocian en general para el trabajo algebraico bueno tiene este software una interfaz específica de estadística que tiene otras potencialidades respecto del Excel y su gestión en el aula entonces bueno estamos trabajando estas relaciones y continuamos por ahí queríamos compartir esta experiencia que como propongo acá forma parte de un proyecto de investigación amplio que está radicado en el instituto en el centro de estudios didácticas específicas de la MUSAM en el laboratorio de investigación de ciencias humanas y además esta investigación forma parte de una red que es la red iberoamericana del conocimiento especializado del profesor de matemáticas en el que venimos trabajando con colegas de distintos países de habla hispana en pensar qué es lo que sucede cuando formamos docentes de matemática muchas gracias muchas gracias Victoria muy interesante la presentación si les parece damos espacio a las preguntas a los comentarios no sé si tienen algún comentario bueno Vicky tenía que salir antes pero si tienen algún comentario para Lori para Victoria quienes nos acompañan sí Victoria a mí Lori mientras que te escuchaba pensaba en las mis concepciones que es un término que no tiene traducción al español porque es mucho más amplio que lo que podemos decir en español y como como trabajo y me especializo en probabilidad y en estadística pensaban cómo muchas veces sucede esto con el pensamiento probabilístico y las ideas estocásticas que tienen las personas como hay ciertas ideas que subyacen por sobre las experiencias de enseñanza que se realizan en relación a la probabilidad y te escuchaba hablar y decía bueno qué interesante esto que hicieron pensándolo en probabilidad y estadística que es lo que me ocupa la verdad I think I understood What you said is that You also Observe that There is a lot of Misconception in statistics Right? Yes And it's really interesting Because misconceptions Are Also often called heuristics Or intuitive conceptions Or intuitive ideas And they exist Regarding many, many, many Subjects In language, in mathematics Also So I think you're completely right I don't Know these misconceptions Specifically in statistics But I'm pretty sure they are And what is very interesting I think Is that We often conceptualize Learning In terms of Adding new knowledge Which is true But we Very less often Consider That to learn We also need to Resist To Some Elements That are Already there In our brain So For me That What is very interesting About this Is To consider A little bit more Another aspect Of learning Which is not Adding something new But it's To Resist To Things That are Already There Yes It's not In the same Line I was thinking In the Campo Of the Ciencias Sociales And how Many times Se thinks The Proceso Educativo Like The Reemplaz Like A When Educate When Or Reemplate Esas Misconceptions I think I think In the Categoría Social Is The Sentido Común Es Como Una Lucha Constante En Complejizar El Sentido Común Y A Parece Muy Interesante Ver Como En Realidad No No Se Reemplaza No Pensar Cuál Es El Destino De Ese Sentido Común No 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 Se Si Tiene Alguna Otra Pregunta Si No Ahora Le Preguntaría Victoria Bueno Si No Otra Pregunta Victoria Me Me Pareció Super Interesante Tu Presentación Este Y la Pensada En términos Del Trabajo En Imágenes No Digamos Trabajo También La Capacitación Para Docentes Sobre El Trabajo Con Imágenes En La Enseñanza Y Una De Las Cuestiones Más Difíciles De Trabajar Cuando Se Usa Una Imagen Es algo en lo que insistías en la presentación y es en la idea de autoría y concepto de producción y circulación es muy difícil pensarlo en una fotografía en cualquier imagen pero una de las cosas que encontramos también era que cuando pasamos al terreno de lo digital era todavía más difícil pensar esa noción de autoría y de condiciones de producción y circulación y lo pienso particularmente en el caso de los videojuegos la idea, lo que se suele usar más es que se pone el videojuego y el videojuego hace el trabajo no hay un trabajo de presentación y de contextualización de quién es el autor, cómo circuló, cuál era la intención, me parece muy interesante pensar en esas convergencias en campos muy diferentes ¿no? Sí, cómo también esperamos que las y los dos chicos y chicas del nivel secundario puedan hacer per se y al final de su educación llegar a esas conclusiones cuando en realidad todavía tenemos que trabajar en la formación docente respecto a estas cuestiones para que se pueda transmitir en las aulas Sí, sí, totalmente muy interesante el trabajo no sé si tienen algún otro comentario alguna otra pregunta A mí me gustaría preguntarle a Loire si existe el llamado cambio conceptual si se trabaja desde las ciencias naturales como un fin en sí mismo si este mirarlo desde las neurociencias esta mirada neurológica o desde las neurociencias tiene ese objetivo o sea si puede vislumbrar ese horizonte de llegar al cambio conceptual más allá de por la educación o con la educación supongo que es con la educación hacia esa a esa posibilidad de cambiar el modelo alternativo o intuitivo por el modelo científicamente aceptable o sea si existe ese objetivo esa meta ¿cuáles no entiendes esta pregunta ¿no si objetivos para validar nuevos modos conceptual change model ? yes yes um yeah well for conceptual change is a is a field of science that has been investigated for a lot of time now and there has been many conceptual change models that have been proposed in the literature so i think that what looking at neuroscience and the brain mechanisms can add to this field is maybe a more fundamental comprehension of what occurs during conceptual change and so for many researchers conceptual change was a replacement of the the initial conceptions and then um a reorganization of small units of knowledge that constitute the the conceptions um but um behind all of those um ideas there was um the idea that the initial knowledge was no longer accessible after the conceptual change because there was something new that was created uh um by replacing the existing thing or by reorganizing it uh substantially so that the initial version was no accessible not accessible anymore um but in the last couple of years there has been other conceptual change models that had been as um posited um that are are um 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 suggesting more uh prevalence uh um co-existence of the initial conceptions of the learner and the scientific knowledge that is learned um learned um through school uh and in this co-existence model uh it's completely in line with the findings about inhibitory control uh in this model it is suggested that the initial conceptions would not disappear would not be replaced because they have um um because they are um functional enough systems of explanations in many contexts for example um a child that is looking at the sky and see that the suns move in the sky during the day will be under the impression that um the um the sun sorry the sun um goes around the the hurt uh and in that in that moment um he does not have necessarily to rely on the exact scientific explanation i mean for him it's a it's a a functional impression that is enough to go through his day i mean and to 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 think that it is warmer during the summer because the earth is closer to the sun uh it's also not foolish because when we um approach our end uh to a heat source uh it is indeed warmer so these explanation these intuitive ideas and explanation uh have some um logical uh sense in them um and they are reinforced uh very often for example the child that look at the sky uh day after day will reinforce this impression that the the sun goes around the earth and when we approach our end to a light bulb for example and it's warmer we reinforce this uh this idea that uh uh the closer the warmer uh the heavier the faster uh those very intuitive rules so on a daily basis they are i mean i guess functional and they are constantly reinforced in many many occasions in many many situations so when you think about it it's kind of normal that they don't disappear when a teacher just tell the students you yes it's not exactly this explanation it's uh this and this and the phenomenon the phenomenon of season is much more complex and blah 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 um so these co-existent models uh makes a lot of sense uh and um and i think that because we understand more the cognitive mechanisms uh we can um give uh more uh fundamental um i'm looking for the world uh insights uh to these models um by saying yeah it makes a lot of sense that they will still coexist and that in some context uh you will need to demonstrate inhibitory control to resist some intuitions in order to select the complete scientific explanations uh but on a day-to-day basis we do not have to reason uh scientifically in every second of our life it would be uh it would be kind of a waste of time in a sense so and first I answered your questions or yes 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 o sea la coexistencia sigue siendo aceptable mientras funcione y lo que hacen desde la labor de del laboratorio de neurociencias es explicar de alguna forma por qué biológicamente eso sucede esa sería la 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 interpretación o sea o mejor dicho el objetivo de del trabajo que hacen ustedes intentar lograr buscar analizar por qué eso es así digamos porque desde lo físico emocional funciona o es lícita esa ese ese es abordaje desde dos modelos que no son que son diferentes gracias bueno si yo quería control de a victoria como el tema es que ya está estudiando está trabajando es alfabetización informacional si esto tiene que ver o sigue la línea de la alfabetización académica de eh la doctora paula paula carlino no sé si 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 están por esa línea o es una casualidad que se llame alfabetización informacional no no es una casualidad estamos en esa línea está estos proyectos de investigación vienen desde el año 2015 atravesados por distintas propuestas bueno que hacemos investigación en las universidades conocemos del ministerio de educación de la nación en argentina e iniciamos con un proyecto que se llamaba unes que unía justamente por juego de palabras la universidad con las escuelas secundarias en donde la universidad se emplaza a martín y a partir de ahí con la biblioteca central de la universidad personal especializado biblioteca y de docentes de distintas escuelas le llamamos nosotros facultades pensar un poco qué es lo que sucedía en las escuelas junto con los docentes y a partir de ahí comenzamos a pensar en la alfabetización informacional una medida que se fueron sumando en que estuvimos ampliando estos términos hasta llegar a la alfabetización internacional digital igualmente la definición que presenté es una definición que se basa en el sustento teórico que estás compartiendo y que hemos ampliado en función de las experiencias de investigación que tuvimos entre 2015 y 2017 y que hemos ampliado en función de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad buenísimo si les parece nos encontramos a las 12 con nuestra segunda sesión we met again at 12 yo voy a dejar sin cámara y sin micrófono si quieren apagar cámara y micrófono y detengo la grabación mientras tanto entonces jaime empezaríamos nosotros según el correcto sí correcto correcto muchas gracias listo así es vicente marcela adelante con esta segunda sesión bien con el profesor mecina somos docentes de la universidad nacional de general san martín del instituto de transporte de dicha universidad que ahora empieza a partir del 2019 a formar parte de la escuela de este desarrollo y sostenibilidad y se convirtió en una licenciatura y bueno además tiene posgrados y especializaciones bueno nosotros iniciamos en esta carrera desde el 2008 y con un grupo de alumnos muy particulares que está categorizado como alumnos universitarios no tradicionales es un grupo de alumnos que trabaja más de 10 horas diarias con primera generación de alumnos universitarios en la familia hay mujeres con hijos a cargos como único sostén de familia y básicamente lo que a nosotros nos compete respecto de la materia matemática y física de ciencias básicas del instituto es que sus conocimientos matemáticos son muy débiles insuficientes para una carrera universitaria de modo que aceptamos ese desafío desde el ciclo preuniversitario y diseñamos estrategias didácticas y determinadas secuencias para la formación de este tipo de estudiantes nosotros venimos trabajando diagnosticando desde el desde este desde el desde el ingreso cuáles son los saberes matemáticos y en sentido de la línea de Gascón de didáctica a la matemática podemos ir o nuestro objetivo es que vayan superando el nivel numérico con el que están diagnosticados el ingreso hacia el algebraico y a la modelización funcional de modo que para eso este trabajamos en cómo desde el modelo físico y matemático se interpreta el mundo real y establecimos diálogos con con las otras disciplinas específicas de la carrera eh para trabajar con ejes competencias que nos permita este 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 horizonte de llegar hacia la modelización de lograr este proceso de esta trayectoria de aprendizaje para que ellos puedan este interpretar determinados fenómenos eh y poder de alguna manera eh superar el aplicacionismo lo que se llama aplicacionismo en ciencias exactas eh entonces lo que eh comenzamos a hacer desde la materia matemática 1 es buscar este esta conexión con eh infraestructuras ferroviarias y eh superestructuras eh para eso este diseñamos eh algunos eh algunas tareas algunas actividades este que luego fueron evaluadas en forma grupal eh donde lo buscamos este trabajar con lo que ellos a diario se encuentran eh o se van a encontrar en el mundo del trabajo que muchas veces sí una cosa el tema fue que este diálogo entre colegas de distintas eh digamos disciplinas surge eh a partir de una propuesta del secretario académico el secretario académico nos pidió que dialogáramos y y a partir de este diálogo es que nos enteramos que este ellos tienen una serie de trabajos prácticos que eh que no pueden resolver o que los resuelven en forma deficiente debido al al no conocimiento de o al conocimiento deficiente del tema entonces eh justamente esos trabajos prácticos que ellos tienen en esa materia que se llama estructuras nosotros lo retomamos y eh lo planteamos como eh una posibilidad de salir del aplicacionismo en el sentido de Gastón de Gastón sí es decir este esta idea de primero toda la matemática y después vemos que hacemos con eso ¿no? entonces este eh ya ya con esa idea en marcha nos este abocamos y y todo esto fue durante la pandemia o sea que eh no teníamos laboratorio y tuvimos que buscar alguna manera de para el caso de física como simular experiencias eh y además a que la gente que digamos que se maneja con la aritmética diariamente aprenda a usar un soft por ejemplo el Fio Gebra este este es digamos para alguien que que está en esa situación de estudiante universitario no tradicional es un salto tremendo entonces este este pero pero hubo casos realmente que nos sorprendió así que si si querés seguir Mercen ¿Por qué no compartís alguna de las de los trabajos concretamente lo que les pedimos es que eh modelicen sobre una curva ferroviaria ellos eligieron un par de ferrocarriles eh uno del norte un ferrocarril norte y un ferrocarril más hacia el sur eh este trabajo lo vienen haciendo desde antes de la pandemia lo que pasa que con la pandemia eh logramos este potenciar los los medios audiovisuales eh y los recursos matemáticos y los software para poder eh eh trabajar en este proceso de modelización por competencias ¿no? eh en el caso de lo que está mostrando mi compañero este este grupo eligió una la línea sur y trabajó sobre la curva que muestra en la foto de Google Map eh aplicando el GeoGebra eh sobre la curva eh buscando la conexión la parte de alfabetización ¿no? de creo que este Victoria hablaba de la alfabetización eh ellos trabajan con un lenguaje muy técnico entonces los nombres eh de la recta la tangente de entrada a la curva la tangente de salida a la curva no coinciden exactamente con los nombres matemáticos de la recta tangente a la curva en un punto y bueno hay ángulos de deflexión bueno hay todo un un lenguaje matemático y un lenguaje técnico que hay que interconectar eh y darle significado ¿no? ellos lo que hacían en el terreno era eh o lo que hacen mejor dicho eh en su práctica si dale eh 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 el ferrocarril para el estudio de de formación de curvas es decir para que digamos un arco de circunferencia siga siendo un arco de circunferencia ¿no? este los operarios van al al campo a la vía y con una serie de pasos que están eh ya con con protocolos este miden una flecha o sea miden este segmento que está acá ¿sí? con distintas con diferentes mediciones es decir van con una cuerda que es de nylon de 20 metros y la ubican en la curva en distintos lugares y con eso sacan un promedio de lo que ellos llaman la flecha y con eso calculan el radio de la circunferencia el radio de este arco de circunferencia esto está muy interconectado con la parte física porque sabiendo el radio con que se ingresa la curva se puede saber la velocidad máxima ¿sí? entonces toda esta propuesta didáctica va desde matemática 1 física matemática 2 o sea va siguiendo la secuencia para ir dando ampliando la modelización ¿sí? bueno y entonces a partir de ese trabajo que ellos hacen en el campo nosotros eso también lo retomamos y vimos la posibilidad de que eh con eso eh puedan ver todos los conceptos de digamos geométricos y de trigonometría que tiene implícito y no estudiar la trigonometría aparte y después que en la materia en la que tengan que hacer el trabajo vuelvan a resignificar todos esos conceptos este trigonométricos y geométricos sino que lo hacemos nosotros eh aprovechando aprovechando este trabajo práctico y después les vamos a mostrar otro también que que tiene que ver con con una simulación pero bueno este este en este caso lo que lo que le pedimos es que sobre el Google Map con el GeoGebra tracen un arco de circunferencia y a partir de una escala que ellos tienen que decidir cuál es eh calcular eh el radio de la circunferencia y otros conceptos geométricos además tienen que descubrir o identificar triángulos rectángulos y y otra serie de de conceptos ¿no? o sea eh lo que nosotros le pedimos es que calculen este este segmento y todos estos datos eh algunos son datos que se ofrecen y otros los tienen que calcular ¿no? acá aparece la tangente de entrada que para nosotros es tangente y ellos lo llaman tangente de entrada porque el tren circula en este sentido y esta es la tangente de salida eso la tangente de salida la tangente de entrada es un segmento para ellos este nosotros entendemos como tangente esa recta ¿no? este bueno y así ese tipo de 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 conceptos los van conectando y vamos hablando distintos lenguajes este bueno bueno acá están los cálculos que digamos se les pide que hagan ese trabajo práctico y que en este caso le pedimos que lo apliquen también acá en este en este cálculo una cosita el los cálculos que nosotros les pedimos en realidad es lo planteamos con un problema un poquito más abierto desde ellos tienen desde la posibilidad de elegir qué curva modelizar hasta este qué elementos quieren sacar de la parte digital de la de la foto y la escala que les da el google map hasta los que quieren calcular y ellos se han planteado en esta última entrega por ejemplo este trabajo como una revisión o sea que ya están están trabajando la modelización a nivel de revisar modelos quizás todavía no a que los construyan solamente porque bueno evidentemente puede haber distintos tipos de curvas donde tengan que utilizar este distintas figuras geométricas o sea que ellos todavía no están buscando el propio modelo pero sí lo están revisando lo están comparando están viendo cómo se adecua realmente a lo que ellos están medir y tratando de despejarnos del uso de la fórmula ¿no? que a partir de la fecha me pide conocer el radio que es lo que ellos ven en forma técnica entonces de esta forma de vincular la matemática básica con lo que van a hacer después nos da la posibilidad nos la dio la posibilidad el diálogo con las otras disciplinas creo que tenés otro trabajo que también entregaron en el caso del trabajo que está mostrando mi compañero ellos hicieron un video donde además contaron los dos integrantes del grupo cómo fueron haciendo este el video o sea contaron la la secuencia didáctica que fueron implementando o sea a nivel de informe como sería como una instancia previa a elaborar un informe de física por ejemplo pero fueran comentando este con su lenguaje y nosotros nos vamos dando cuenta cuáles son los elementos que faltan todavía seguir trabajando para poder hacer lograr el proceso completo de modelización esto sería a nivel de matemática este grupo eligió otra curva estamos estos son dos entregas recientes este sobre sobre obviamente sobre el terreno y se propuso otros otros parámetros de cálculo con respecto a la materia física se da en el segundo semestre en el segundo cuatrimestre y en el caso de de trabajar con las magnitudes físicas nosotros confeccionamos determinados videos donde a partir también de un problema de la de la materia estructuras donde ellos tienen que modelizar el movimiento de una chapa que está sometida a fuerzas ¿sí? tendrías que cambiar la presentación ¿no? 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 en este caso con el interactive physics y les mostramos cómo operar con ese software que fue de mucha utilidad que fue de mucha utilidad durante la pandemia y una vez que ellos aprendieron ¿sí? este trabajo también tiene que ver con estructuras y fue un trabajo que ellos lo hacen analíticamente o sea resuelven eh el equilibrio de esa chapa eh en forma analítica y nosotros les propusimos que aprendan a usar este este soft y que tratan de simular a ver si lo que obtenían en forma analítica coincidía con lo que iban a obtener en forma eh de simulación ¿no? como si fuese un trabajo de laboratorio y ¿lo tenés ahí? ¿lo tenés ahí? ¿lo tenés ahí al trabajo para compartirlo? ¿el enunciado? no tengo el digamos este este planteo que está acá no pero estás mostrando estás mostrando el sigue sigue estando tenés que quitar el del el de la curva ah para poder presentar el otro sí a ver eh sí pensé que este lo estaban viendo eh bueno a ver bueno ah acá está sí ahora se ve sí 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 este sería el trabajo práctico es decir este sería la simulación ellos lo resuelven en forma analítica y el el resultado eh lo tienen acá con la simulación eh digamos lo que lo que tiene digamos el resultado lo que tiene que pasar es que la chapa se tiene que mover en esta dirección y con esta fuerza este este eso fue lo que se obtiene en forma analítica y lo pudieron reproducir con con este soft ¿no? el interactivo físico que a nosotros nos resultó muy útil durante la pandemia porque este y la gente la verdad que lo aprendió a usar y y bueno se tuvieron distintas este distintos casos por ejemplo este caso es interesante porque cuando uno lo resuelve de forma analítica no sé si lo alcanzan a ver es un triángulo no no seguís con la misma pantalla tenés que dejar de compartir para volver a compartir a ver si lo veo por acá acá está este cuando se le planteó el el trabajo práctico que también tienen estructuras sobre este las fuerzas que están actuando sobre esta chapa triangular y y están actuando sobre los vértices del triángulo se obtuvo un resultado pero no apareció este resultado si esto que se ve acá en la simulación entonces hubo que replantear este por qué pasó esto ¿no? por qué oscila este el resultado analítico era semejante a este pero no era exactamente este entonces también nos sirve para aprender ¿no? para cuestionarnos el modelo que estamos usando y otra cosa que hicimos y compartís ahora la propuesta fue a partir de esto que nosotros les habíamos mostrado como problema cerrado pedirles un problema abierto en ese caso en ese caso tomaron de videos de videos que estaban circulando determinados accidentes obviamente estamos trabajando sistema de fuerza momento de fuerza ya estamos pasando a una parte más vectorial estamos más allá de la trigonometría ¿no? ya estamos pasando al campo vectorial y lo que hicieron fue estamos vamos a mostrar un par de ejemplos o comentar un par de ejemplos este grupo eligió analizar el accidente del volcado de una grúa otro grupo analizó el movimiento que hacen las grúas en las formaciones para trabajar en los descarrilamientos y así cada grupo fue tomando un problema diferente ¿sí? esto había aparecido en los videos en las noticias de este accidente en Ciudad de Buenos Aires y ellos fueron midieron a partir del video pudieron dimensionar cuál era la la altura de la casa cuál era la longitud a dónde estaba la base de la grúa cuál era digamos las dimensiones del soporte de la grúa el brazo de la grúa o sea todo ese trabajo lo hicieron ellos o sea no fue un un típico ejercicio de momento de una fuerza sino que lo aplicaron a algo que tiene que va a tener que ver con su actividad y este pudieron entender por qué había surgido el accidente a partir de la propia modelización o sea el peso de la pileta que tenían que transportar este y simular el volcado con el activo y fíxica siempre aplicando trigonometría básica y sumatoria de fuerzas momento de una fuerza pero ellos diseñaron ya ahí estamos entrando en una etapa de construcción de modelo ¿sí? en un segundo año con este tipo de estudiantes que si bien están muy motivados por la por la tarea que tiene que hacer porque está vinculado con su tarea con su trabajo profesional pero sabemos que el punto de partida fue digamos un nivel muy muy numérico así que bueno eso es lo que comentamos encontramos nuestra tarea con este grupo de estudiantes y que año a año vamos siguiendo dialogando con otras disciplinas buscando distintos problemas para poder modelizar y que ellos tengan la capacidad no solamente de revisar los modelos de comparar los modelos sino que puedan en algún momento en el caso por ejemplo de las curvas cuando las curvas tienen distintos radios o tienen que pasar de una curva a la otra que tienen que diseñar curvas de transición puedan hacerlo con las herramientas matemáticas que les fuimos ofreciendo desde ciencias básicas y apoyados en esta articulación en este diálogo entre disciplinas bueno muchas gracias gracias muchas gracias Vicente Marcela bueno ya que estamos los los cuatro paso paso a las a las preguntas eh yo tengo a ver si me si la logro formular como tiene tiene dos partes mi pregunta primero ustedes hablaban ahí en en la en su presentación pero también en el resumen sobre digamos pensar la modelización como una competencia ¿no? yo de mi pregunta es eh en primer lugar hay digamos hay una versión unificada de lo que sería esa competencia de modelización o hay tensiones ustedes también pasan ahí a la idea de simulación digo un poco un poco esa sería una primera parte de la pregunta y la otra que tiene que ver digamos con 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 el tema que nos agrupa en la mesa bueno que que aportan o que no aportan eh las los medios digitales digamos ahí describieron también diferentes usos diferentes aplicaciones que aportan específicamente a la construcción de esa de esa de esa competencia perdónenme si la palabra construcción no juega muy bien con competencia eh y mi pregunta es bueno ¿cómo se hacía antes de de los medios digitales para simular modelizar digo pensando en 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 qué pasó y qué que suman o qué aparece de nuevo con con los medios digitales? ¿Qué contesta Omar? Bueno con respecto empiezo de atrás para adelante eh antes bueno ellos iban al laboratorio y a lo mejor tenían determinada cantidad de de poleas de herramientas del laboratorio que en nuestro caso por no teníamos un laboratorio eh formal ahora que formamos parte de una escuela seguramente vamos a acceder a un laboratorio nosotros con elementos de bajo costo o con cosas que podíamos proveer eh eh lo grabamos este este hacer algún experimento clásico de momento de una fuerza por ejemplo sí eh todo lo que se hizo a partir de las curvas siempre de entrada se hizo con con celulares con poniendo por ejemplo para medir la velocidad con la que ingresa la curva poníamos un celular con un carrito de esos de de ferromodelismo con un vagón de ferromodelismo sobre vías trabajábamos eso fue digamos los primeros años de de trabajar este la simulación o sea que siempre de alguna forma la tecnología está siempre presente sí la parte informacional bueno vino a potenciarse a partir de la de la pandemia porque bueno no no si no no se podía haber hecho un laboratorio de física este salvo porque porque aparte de todo la la mayor complicación es que ellos no se podían reunir no podían ir al terreno a medir entonces este de ahí que el recurso de la modelización de la eh tecnológico terminó siendo como imprescindible ¿sí? si bien estaba en la línea didáctica de la de la competencia la competencia sí es un término controvertido si te referís a eso con tensiones no sé si por ese lado viene la la pregunta este este o si hablabas de la atención física si vos si eh 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 por nuestra edad tenemos una formación eh nos fuimos formados por eh si bien hicimos la licenciatura de enseñanza de ciencias y la maestría de enseñanza de ciencias eh la la formación en competencias es eh un término bueno que está bueno acuñado en este caso por oliva las eh eh toma ella toma distintas competencias nosotros hablamos de este este modelización como competencia este pero también es la modelización como como recurso didáctico este la modelización como incursionar en la ciencia o sea dijimos eh competencias para acotar un poquito porque hablamos de la competencia de construir el modelo sí pero bueno evidentemente también acá está haciendo la modelización un recurso didáctico para la interpretación ¿no? o sea eh es bastante más amplio que solo para formar una competencia determinada eh porque no es solo eso la competencia no se forma por sí sola ¿no? hay todo este eh una una política de enseñanza o una didáctica de la enseñanza para poder lograr ese objetivo y mucho trabajo ¿no? desde el ciclo introductorio ¿no? o sea este si sabemos que el término competencias no es por sí solo la garantía de nada ¿no? ni la tecnología por sí sola es la acá estamos hablando de alfabetización académica eh porque los términos eh que ellos usaban eh nos hacían digamos mucho cortocircuito con porque ellos confundían la tangente que es una recta tangente para nosotros o la tangente trigonométrica del ángulo con un segmento que tenía que ver con la vía al entrar a la curva entonces eh poder eh este dar significado a las distintas acepciones de la terminología fue un proceso de muchos años o sea no 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 fue y bueno y trabajar con la con los ingenieros que nos decían pero no saben trigonometría pero y uno hizo eh una diez tiras de ejercicio de relaciones trigonométricas este pero en el terreno eh no no la lograban ver o sea un poco lo que decía Victoria en la ponencia anterior ¿no? o sea eh ves un gráfico y el gráfico por sí solo no te no dialoga con vos ¿sí? eh entonces esto es una constante compartir significados que aparte ellos mismos de su propio trabajo nos van aportando porque ellos son los que nos dicen cómo miden en el terreno la flecha ¿sí? este lo que nosotros aportamos es que puedan calcular el radio sin la fórmula que le dan los ingenieros que lo puedan eh lograr encontrar la relación sencilla matemática entre los distintos elementos y la tecnología viene ahí a dar la parte de representación ¿no? lo que uno sin esa foto satelital este y sin estar quizás ahí inmerso en en el manipular esos eh 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 materiales que que hacen porque bueno hay algunos que son que están trabajando en vía pero otros que están entrando y que nunca estuvieron en un taller entonces eh hay que consensuar con este tipo de población que es muy distinta las este tenemos por ejemplo un alumno de 40 años que hace 20 años que dejó la escuela secundaria o 25 este y tenemos otro chico que sale de la escuela y que quiere ingresar al ferrocarril y no conoce el mundo laboral ¿no? entonces como desde la dinámica social se puede lograr eh compartir eh socializar significados ¿no? no sé si sí 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 es muy interesante el todo el proceso ¿no? no sé Victoria si quieres sumar alguna alguna pregunta no sé si es en torno a preguntas eh conocí alguna parte de la experiencia y siempre que me reencuentro vuelvo a pensar lo mismo cómo esta tensión entre artefacto e instrumentos que plantea Rabardel en términos de cuando enseñamos matemática y cómo los los recursos digitales son artefactos y ahí hay un instrumento de uso ¿no? esta cosa botón que tienen los estudiantes y que también tenemos los docentes respecto al GeoGebra o de otros recursos que nos fueron compartiendo o de Google Maps digo ahí hay como un saber de uso que está instalado y cómo eso se transforma en un instrumento para el aprendizaje entre los estudiantes y para la enseñanza con los docentes cómo dialoga el sistema de recursos digitales que tenemos a manos porque los escuchaba y veía que hay un montón de recursos bueno disculpa perdón que están interrelacionándose ¿no? desde el Google Maps hasta GeoGebra el dispositivo más específico de física que perdón no recuerdo el nombre y cómo eso entra en tensión con los saberes que se construyen para trabajar con el modelo y para construir modelos porque efectivamente cuando logran hacer la gráfica de la situación que están analizando que están modelizando a través de mirar la imagen, la captura de pantalla de la noticia periodística ahí hay una construcción del modelo y hay saberes que están en uso que me parece que que vale, digo que no es solamente que trabajan con el modelo sino que empiezan a construir modelos cuando hacen eso gracias 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 bueno bueno, muy bien este claro que no se sumó ninguno otro de los yo tenía una pregunta no, para vos Jaime me quería saber cómo es que conectas videojuegos con con cuestiones sociales o con matemática o con física o con sí, no, no, mi campo tiene que ver con las he trabajado en general para informaciones de ámbito general pero nos concentramos sobre todo en ciencias sociales en la enseñanza de ciencias sociales mediante videojuegos, no me gusta la palabra para nada mediante este, pero digamos, pensamos ahí el vínculo, yo hago parte de un equipo en el que desarrollamos juegos este, y la verdad les preguntaba justamente lo de modelización que es algo que no está muy muy trabajado en en las ciencias sociales, no digo, como como competencias si se quiere o como 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 un eje del digamos de la construcción de conocimiento en ciencias sociales en didáctica de las ciencias sociales pero que al empezar a trabajar con 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 videojuegos aparece la noción de de modelización y es una de las claves como 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 para para empezar a comprender una digamos una posibilidad de diálogo entre entre los videojuegos y la enseñanza más allá de la como de la simple explicitación de ideas muchos muchos videojuegos explicitan de manera muy directa ideas los más interesantes o algunos de los más interesantes construyen modelos no digo y es algo que es en ciencias sociales es menos trabajado y con menos precisión que en que en en matemáticas y en las ciencias básicas si se quiere así que bueno un poco por eso me interesaba tanto lo de la la competencia de la de la modelización pero ahí creo que estás hablando de modelización en ciencias sociales creo que no tiene la misma excepción que modelización en matemática me da la impresión no sé no sé si puede ser que la tenga porque ellos hablan de nosotros tenemos un referente que es el doctor arduriz bravo y que habla de la epítome no hola el relato el relato también forma parte de la de de un modelo que que es que es que es usado para explicar un fenómeno si lo que se llama de pito me puede ser o estoy flasheando si este 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 utiliza el relato si o un mito o una de simplemente un este un cuento para este explicar determinado fenómeno si no necesariamente tenga que ser físico si este pero por ejemplo digamos en un videojuego de que trabaja no sé videojuego de administración hay uno que solemos usar mucho que se llama mcdonald video game que es una crítica al funcionamiento de las empresas de comida rápida no y está pensado ustedes me corregirán si o me dirán si vamos por otro carril pero a partir de una serie de variables que determinan por ejemplo la ganancia económica que tiene el que tienen las empresas de comida rápida no entonces la cantidad de de campos que se siembran la cantidad de empleados que se contratan etcétera etcétera se construye a partir de ahí un modelo que explica y que ayuda a explicar la idea de bueno de cómo funcionan las empresas de comida rápida no digo y ahí aparece una serie de cuestiones que a nosotros nos ha resultado útil pensar en términos de modelos no no necesariamente en 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 para desarrollar la competencia que los y las estudiantes construyan modelos creo que tiene que ver más con interpretar modelos y validar si funciona eso realmente con lo que se están podiendo permitiendo analizar no es la misma idea es la misma idea además que hay modelos más concretos como el el alumno que hace una maqueta para definir el momento de un volcán como modelos que se basan en el relato o en determinada noticia y otros modelos físicos que bueno que ahí por ahí tiene que ver más la parte de representación de lo real en el terreno este sí está está bastante categorizado no es el tema de la modelización pero eso dentro de las ciencias naturales o de las de la enseñanza de ciencias más que la didáctica específica de la matemática no así que no es muy interesante hemos trabajado en la parte de la física del videojuego en la en la en la en la en la licenciatura de enseñanza en algún momento este porque bueno no muchas de las cosas que suceden en los videos son físicamente en los videojuegos son físicamente posibles pero nos servían también el ver el videojuego para entrar en diálogo con los alumnos este y que ellos explicaran por qué eso era algo que sólo tenía que ver con la ficción claro claro bueno no sé si tienen algún comentario más si no vamos por terminar esta esta sesión les comparto por las dudas les comparto el enlace al al programa general para que puedan tengan a mano la información para poder acceder a las demás actividades en las que vamos a estar trabajando hasta el hasta el 9 justo lo tengo creo que sólo lo tengo en francés y en inglés ahí les pasó el espacio por el chat bueno muchísimas gracias bueno victoria por muy clarito tu exposición este libro este es el que usó en álgebra ah mira el que usó en física hay una una investigadora que se llama sherry tartu que es norteamericana que dice justamente que los videojuegos usan las leyes de la física para romperlas o sea que muchos de los videojuegos que se concentran en hacer esas leyes de las que ponen las reglas el que ponen las reglas el que ponen las reglas las puede romper claro exacto bueno un gusto que sigan bien gracias gracias bueno bueno hasta luego gracias 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 gracias